hola bienvenidos vamos a ir a la tienda y a grabar que vamos a ir a una tienda orgánica a comprar leche y así ven lo que hacemos normalmente ahora estos días que está Jorge de vacaciones bienvenidos al canal y gracias por ver los vídeos ok ahora vamos a ir a la tienda a comprar unas cositas y después vamos a ir a la tienda orgánica ok let's go let's go vamos a ir a publics vamos a ver cómo nos va a ir si podemos grabar adentro ok nos vemos un ratito adentro let's go to the publics y donas yes apple donuts y está chips what do you want let's go let's go ya terminamos aquí en publics vamos a ver con la otra tienda vamos a ir a walmart let's go to the walmart no sé si adentro vamos a poder grabar así que bueno estamos aquí ya vamos a ver qué pasa ven aquí ven vamos a coger el para hacer en el panquex de esto you ok i'm ok one egg one egg ajá esta es la tienda orgánica que les dije seguro que no hay nadie para que uno se cobre cuánto cuesta 5 dólares ok y one gallon do you like it coge el carro ven coge el carrito este es el lugar miren qué bonito está te cobras tú mismo por eso no grabé más nada one gallon jaja un gallon de leche mirá el carro mirá el carro mirá 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 están lejos están muy para allá el otro día vinieron y les dimos lechuga de esa para comer pero hoy están lejos vamos a bajar la compra ayúdame please saca bolsa agarra el pan o lo que sea y ahora vamos a despedirnos cuando entremos a la casa ya estamos ya tenemos todo aquí bueno ya estamos en la casa ya bajamos la compra solo era para despedirnos gracias por ver el vídeo si les gustó el vídeo por favor regámenme un like y los que sean nuevos bienvenidos y que por favor se suscriban bye